Los enojos de Luis Miguel arriba del escenario al parecer están hartando a sus fans, y estamos hablando de los más fieles, pues un fan que asegura haberlo visto varias veces en la actual gira, le escribió un mensaje que está impactando para empezar entre los medios de comunicación. Crea China el puente marítimo más grande del mundo de no solicitar asilo en México, Estados Unidos los rechazará, Donald Trump al Choices Advertising Real Invented by The Ads en un concierto habría lanzado una rosa que era para los seguidores, pero muy molesto, contra uno de los músicos de su equipo, y aunque es prácticamente una leyenda en la música, su actitud no está gustando a muchas personas. El cantante canceló presentaciones en Michoacán y Hermosillo por problemas climatológicos, pero Javier Poza relató para Radio Fórmula que una fan le reclamó decepcionado. Qué tristeza que no valores esta segunda oportunidad que te ha dado la vida de hacer lo que claramente te apasiona, cantar. Qué lástima que no respetes a quienes te dieron esta segunda oportunidad, y que de nueva cuenta creyeron en ti, amigos, socios, empresarios y los más importante, nosotros, tu público. Qué enojo que no valores el esfuerzo económico que hacemos tus fans por pagar entradas a tus conciertos. Qué desilusión ver un hombre maduro haciendo berrinches como niño chiquito en el escenario, y faltando al respeto a tu equipo o foto, tomada de Google. Qué ilusión que llegue el día que te permitas gozar plenamente de cada segundo sobre el escenario, en lugar de estar pidiendo que le suban o bajen al audio. Qué tristeza que no valores y te des cuenta que no todos tienen el don de tu voz, y no todos pueden tener una segunda oportunidad. Sufres de un tema en el oído y si creyeras que hay una parte que tú te la causas, posiblemente harías un alto y empezarías a escuchar lo que claramente no quieres escuchar, los consejos de los que te aprecian y ven tu talento. ¿Quién firma? Un afán que ha visto cinco veces tus conciertos en esta gira lo reclamos, y argumentos sin duda hacen pensar que el cantante tendrá que ponerles atención, y hacer algo para tener sus seguidores con él hasta el final. Con información de MSN y Radio Fórmula. ¡Gracias!